¿Cuándo se podrá ver la serie de Stranger Things en Netflix? La exitosa serie Stranger Things estrenará su versión animada en Netflix, el servicio de streaming que ha servido de escaparaste para las cuatro temporadas de la producción original. Anunciaron ayer desde la propia plataforma. Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la icónica saga, volverán a trabajar juntos en esta serie que aún no tiene nombre oficial ni fecha de lanzamiento y de la que se desconocen casi todos sus detalles. Además, ¿qué le depara hoy, 11 de abril, su signo zodiacal? Entre ellos, el que más interesa a los seguidores de la franquicia, si actores protagonistas como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sin, Joe Carey, David Arbour y Charlie Heaton pondrán voz a alguno de los personajes. Siempre hemos soñado con una versión animada de Stranger Things que siga la línea de los dibujos del sábado por la mañana con los que crecimos. Así que ha sido increíble ver cómo se nos cumple este sueño, dijeron en un comunicado Matt y Ross Duffer en referencia a producciones como Eman and the Masters of the Universe, 1983. El film estará dirigido por Eric Robles con la producción de los hermanos Duffer junto a Dancon y será impulsada por la empresa de animación Flying Bark, que tiene su sede en Sydney, Australia. Le interesa, Nicolas Cage, Drácula es un monstruo, pero tiene sentimientos. Stranger Things es la serie en inglés más exitosa de la historia de Netflix. Al sumar más de uno, tres billones de horas de visualización tan solo en su primer mes de estreno. Además, la plataforma tiene firmado un acuerdo con los Duffer para que la quinta y última temporada también sea acogida en su plataforma. Por otra parte, Matt y Ross Duffer confirmaron recientemente que estrenarían en Londres un espectáculo teatral titulado Stranger Things, The First Shadow y que están preparando otro spin-off, obra derivada, en español, de la original.